Academia de Folclore, el PEWAL, a cargo del profesor Lucas... ¿Ya se fueron? Vamos a presentar a Hard Connection Crew, a cargo del profesor Nicolás Lotto. Un aplauso para ellos, que nos van a darles un espectáculo para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de todos ustedes. A todos los que van a darles sin código, que vayan saltando al saludo final. Espero que hayan disfrutado también de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!